Tu en una piel yo no me voy Tu en una piel yo no Tu en una piel yo no me voy Me cuentan tu huja de gris y hierro, que las minas eran pocas, vámonos pa' robar, vámonos pa' robar, que tu adesanto era bueno y aquel mundo no, que tu adesanto era bueno y aquel mundo no. Me cuentan tu huja de gris y hierro, que las minas eran pocas, vámonos pa' robar, vámonos pa' robar, vámonos pa' robar. Me cuentan tu huja de gris y hierro, que las minas eran pocas, vámonos pa' robar, vámonos pa' robar, vámonos pa' robar, vámonos pa' robar.